Con más de 24 años de trayectoria, L'Etoile ha sido protagonista del nacimiento y desarrollo de muchos profesionales modelos que hoy triunfan por el mundo. Por supuesto, la Escuela de L'Etoile, Escuela de Modelos, tuvo su fiesta de fin de año. Allí dialogamos con sus profesores y también con Estela Maris Roduca, su directora. Bueno, un gusto tener a Silvia Palay y a Mónica Cacchevillani de la Escuela L'Etoile en el programa. Y bueno, en esta oportunidad ya como un broche, cerrando todas las actividades que han ustedes desarrollado en L'Etoile. Contame un poquito, Silvia, en virtud de todo lo que has estado realizando este año en la Escuela de Modelos, ¿cuál fue tu tarea y qué conclusión has sacado? Cómo no, Marisa, buenas tardes ante todo. Mira, nosotros este año lanzamos los cursos de protocolo social a las señoras grandes, en realidad para personas mayores era. Y ha sido una experiencia realmente hermosa porque hemos tenido muy buenas respuestas. Nosotros empezamos dando clases de protocolo a los alumnos, a las jóvenes, y se extendió para los mayores. Y ha sido realmente una experiencia novedosa y buena para nosotros. Así que con Estela estamos contentos y vamos a seguir el año que viene con los mismos cursos. Sí, porque además no solamente le enseñaban a caminar o las cosas externas de, digamos, de todo lo que es la mujer coqueta, porque la mujer de recuerta es muy coqueta, sino también todo lo que es postura que tiene tanto que ver con la vida misma y con una cuestión de actitud. Sí, buenas tardes ante todo. Sí, para mí es lo que recién decía Silvia, es muy importante la parte protocolar que va acompañada de la postura. Es interesante saberse sentar, saber caminar y saber expresarse según las circunstancias. Ahora, en mi caso en Letual, la modelo también necesita la postura para la pasarela, que es a lo que me dedico, darles clases de postura y clases de ritmo coreográficos, que también lo van haciendo a medida que se va abriendo un espectáculo o si no un desfile específico de la misma escuela. Sí, bueno, realmente un gusto tenerlas en el programa. Gracias por haber participado este año junto a nosotros. Y bueno, también para ustedes todo lo mejor en este año que se termina y un excelente comienzo para el próximo. Gracias, gracias por habernos invitado y lo mismo te deseo a dos. Bueno, muchas gracias Marisa. Ojalá el año que viene estemos con alumnas ya. Sí, por supuesto. Yo también voy a tratar de estar. Un beso. Gracias. Bueno, Estela, realmente es un placer enorme tenerte en el programa porque te logré conseguir para el primero y para el último de este ciclo, si Dios quiere, que estés presente. Realmente gracias por acompañarnos siempre, Estela. Bueno, Marisa, yo creo que es un orgullo para mí estar en tu programa. Realmente lo disfruté mucho el haber estado con ustedes, el haberlo seguido, porque cuando uno está dentro del programa, de alguna manera va viendo las notas y vi el progreso y vi la cantidad de gente que se iba sumando a tu proyecto y bueno, me sentí muy feliz de ser parte también de ese proyecto. Bueno, gracias Estela. Y bueno, contame un poquito, Letual ya lleva 24 años en el mercado de Río Cuarto y por supuesto que siempre con novedades y con cosas nuevas. Pero en esta oportunidad, con un cierre de ciclo, ¿qué es lo que ofreció Letual durante este 2010? Bueno, bien dijiste vos, cierre de ciclo, porque ayer hemos tenido nuestra fiesta de fin de año, fiesta que congregó sobre todo a nuestros alumnos de diseño de moda y de modelo. También presentamos la agencia de modelo, es decir, todos los chicos que ya a nivel profesional están trabajando, iniciando la temporada de, ya de verano 2011, con esta presentación. Realmente fue muy lindo ver la cantidad de chicos que ingresaron al principio de año y que hoy, rodeados de su familia, con muy buena caminata sobre la pasarela, muy elegantes. Realmente fue un orgullo para los padres y por supuesto para nosotros como escuela también, de haber logrado los objetivos que junto a los profesores nos pusimos. Realmente fue, creo que el corolario de un muy buen año, porque Letual, 24 años son muchos, casi estamos cumpliendo ya el medio siglo, mejor que no lo digamos así porque parecemos más viejos, pero realmente creemos ser muy jóvenes todavía a pesar de todos estos 24 años transcurridos. Nuestra escuela está basada en muy, pero muy buenos profesionales que hacen a la enseñanza. Confiar en una empresa que hoy por hoy mantenerse en un mercado como es Río Cuarto no es para cualquiera, así que bueno, eso es muy importante, la confianza que uno deposita y que la gente, bueno, ha confiado en Letual durante todos estos años, así que por supuesto el agradecimiento. Y bueno, y no solamente enseñan a brillar en las pasarelas, sino también tienen cursos de estética, un montón de cursos que Letual sigue brindando en el 2011, ¿no? Así es Marisa, el 2011 nos trae con un bagaje de cursos, porque hay realmente muchos cursos para todos los gustos, en donde uno puede ya estar inscribiéndose porque están las inscripciones abiertas y realmente conviene inscribirse ahora porque fijan el precio, ya tenemos los días, los horarios, todo puesto, digamos, como corresponde a esta altura del año. Bueno, Estela, realmente me alegro, me alegro de corazón, ¿sabes cuánto te aprecio? Así que de verdad, bueno, se lo merecen porque es así, todo vuelve en la vida. Así que realmente los felicito de corazón. Les agradezco y bueno, les agradezco haber compartido nuevamente este año. Y bueno, y el saludo obligado porque ya en días estamos con la fiesta de Navidad, así que todo lo mejor para vos, para tu familia y por supuesto para los clientes. Gracias por esta oportunidad que me das para saludar a todos nuestros amigos, nuestros exalumnos, nuestros alumnos del momento. En realidad, les deseo un muy, pero muy feliz año 2011 y una gran Navidad. Gracias, Marisa. Gracias. 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 Estamos cerca del actual, realmente todos lo queremos y cada vez nos sentimos más unidos con ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Felicidades de nuevo. Y nos esperamos que el año que viene es el alcalde de los 25 años. Un muerto de sí, que estamos en el de los 25 años. Felicitaciones a todos. Gracias.